El voluntariado del Comité de Damas Noche Feliz te invita a participar en el evento que hará felices a más de 500 personas con discapacidades físicas de escasos recursos de la provincia Monseñor Noel, llevándoles una noche feliz. Únetenos, participa como voluntario y con tu aporte de solo 160 pesos, donarás un plato de comida para la cena navideña que realizaremos este viernes 11 de diciembre en el Bonao Country Club. Para tus donaciones llámanos al 809-525-8281 y 809-608-2033. Haz feliz a una de estas personas en esta Navidad, porque son importantes en la sociedad. Apóyanos, te invita el voluntariado del Comité de Damas Noche Feliz.